Compromís ha pedido al Gobierno cambiar los criterios de reparto de las vacunas para que vayan vinculados a la proporción de población joven que hay en la comunidad autónoma y no al porcentaje de población envejecida, como hasta ahora. Ahora mismo en la comunidad autónoma valenciana tenemos más población joven que otras comunidades autónomas, que es justamente la población que está teniendo una mayor incidencia de coronavirus y por tanto necesitamos tener ya más vacunas para empezar a vacunar a esta gente joven. Valdobí ha criticado que Madrid acumule hasta un millón de vacunas en la nevera y ha urgido en que el criterio de reparto de las dosis vaya ahora vinculado a la proporción de población joven de cada comunidad. Entonces creo que deberían hacerlo, pero ya. La solución es que no vacunemos todos, si es que no es que se vacunen antes, si es que la solución está ahí. Cuanto antes se corte esto, antes estaremos mejor. Que a día de hoy nos juntamos en gran cantidad y en mejor. A ver, y más padre de dos chicos jóvenes a mí me parece fantástico, porque son los que el principal vector de contagio está siendo ellos ahora, por infinidad de razones, unas personales y otras administrativas. Hay que vacunar a todos, pero yo creo que debemos de seguir las pautas por edad, que le toca que tengan más riesgo de sufrir graves consecuencias. Pero no solo Compromís lamenta esta falta de dosis en la comunidad valenciana, también lo hace Ciudadanos y el Partido Popular, ya que consideran que en la región hay una población elevada de gente joven y de gran movilidad debida al turismo y, por tanto, se debería de vacunar con más celeridad. Ahora mismo somos la comunidad que menos ciudadanos tiene vacunados con al menos una sola dosis. Ese es el primer problema. ¿Y cuál es el problema? Que no nos llegan las vacunas suficientes. Primero tenemos que exigir que nos llegaran las vacunas suficientes y, por supuesto, después habría que replantearse los protocolos de vacunación y, obviamente, plantear que a lo mejor es razonable que los jóvenes se vacunen antes y, por supuesto, también hacer los mecanismos informáticos para que la gente pudiera elegir esos momentos de la vacunación. Lamentan las decisiones contradictorias de diferentes tribunales de justicia de las comunidades autónomas, como en Aragón o en Cataluña, frente a las nuevas restricciones que quiera imponer cada gobierno regional y piden que las decisiones sanitarias la tomen las autoridades sanitarias y no los jueces.